Bueno, estamos con los chicos de la Dirección de Juventud. Bueno, Blas, se viene Junín Rock 2019, obviamente se está armando, todavía queda tiempo para inscribirse, vamos a conocer los premios. Bueno, información que necesita saber la gente. Sí, bueno, muchísimos jóvenes que no solamente de Junín, sino de la zona que están participando a través de la cuenta de Facebook Juventud Junín. Contarles que también a través de donde está la oficina, que es el Polideportivo Beto Mesa, en primera junta 670, ahí se encuentra Juventud, donde también se pueden inscribir ya hay muchas bandas y bueno, la idea es un poco de que no se queden afuera y si hay que armar más fechas, estaremos armando muchas más fechas para que toda la gente de Junín pueda disfrutar de esto tan lindo que tiene que ver con la música. Y también de alguna manera lo que queremos hacer es mostrar a los jóvenes de la ciudad que están por este camino de la cultura y para nosotros es interesante de alguna manera acompañar y fortalecer ese vínculo que vamos teniendo a través de la música y también a través de diferentes actividades. Y bueno, y contarles también que contamos con grandes premios y bueno, va a ser completamente diferente a otras fechas. Esto va a tener un orden en el sentido donde las bandas, bueno, se van a poder expresar por un tiempo determinado y donde, bueno, el premio lo hemos mejorado a lo que fue el año pasado. Vamos a contar este año con tres auspiciantes que son gente que está en el ambiente de la música, de la música del rock, así que muy contentos por ello. Van a ser City Rock, Restovar City Rock, la Casa de Instrumentos Musicales de Área 65 y también va a participar la sala de ensayo, el fuerte, así que bueno, muy agradecidos con ello y contentos de poder contar con esta gente que está en este ambiente y que también nos puede aportar un montón y bueno, la verdad que agradecidos y contentos con eso. Sí, y bueno, recordar como decía Blas, que se inscriban, que nos pueden mandar a través de la página de Facebook Juventud Junín cualquier duda que tengan sobre el evento que va a arrancar el domingo 27 de enero del año 2019 y bueno, esperamos a todos este año el primer premio, son 14.000 pesos y bueno, es una linda oportunidad para que las bandas se anoten, lo aprovechen y que les sirva el que gane para seguir mejorando.